¿Cómo avanza la preparación del equipo de cara a pocos días de inicio del campeonato? Bueno, bien, conforme, el día viernes tenemos un partido con el Deportivo Cuenca en la noche de ellos, de presentación de su equipo, nos va a servir mucho para lo que es el arranque, pero bueno, pensando ya en Olmedo que es el rival que nosotros, que debemos jugar el primer partido aquí en el Chucho. Roque, usted hablaba del tiempo que lleva en el equipo, en todo ese laxo, ¿cuánto ha madurado Paul Gaviranes como director técnico? Mucho, mucho, he madurado en lo personal y en lo físico, tengo más arrugas, más canas, pero mucho, me ha servido muchísimo como entrenador, como cualquiera, ¿no? Creo que hemos armado un buen equipo de trabajo, un buen equipo técnico en cuanto a los entrenadores, pero también en cuanto a jugadores, creo que los jugadores también han madurado mucho, tenemos un gran equipo y creo que podemos aspirar a cosas importantes. Ahora, de los extranjeros que han llegado para esta temporada, ¿con cuántos va a poder contar para el primer partido ante Olmedo? ¿Están todos a disposición? ¿Hay alguno que de pronto le ha costado adaptarse al grupo a su idea de juego? Todos están, todos están a la disposición, eso es bastante bueno para mí, la suerte fue que por ejemplo Matías Dufar venía de Aucas y ya estaba dentro de la liga y de ahí el resto, Bruno Telly es un jugador que se ha ido adaptando, pero su característica es bastante buena y se ha adaptado bien. Alan Aguirre también, van a tener la oportunidad de jugar el día viernes en Cuenca para ver cómo les va y si no, pues vamos a seguirle dando el tiempo que se merece. Profe, ¿hasta el momento están todos 100% bien físicamente o hay alguno que tenga alguna complicación en cuanto a la parte física? Físicamente, por suerte estamos todos bien, hemos estado alejados de las lesiones, eso es bueno y hoy puedo contar con todos los horas del partido.